Vuelve la noche de las peatonales con su edición número 11. Este sábado 14 de septiembre desde las 18 horas y hasta medianoche, junto a la Feria del Libro. Te esperamos con gastronomías, DJs, food trucks, espectáculos en vivo, ferias, recorridos por terrazas icónicas de la ciudad y galerías abiertas. Más info en rosario.gov.ar No te olvides, sábado 14, desde las 18 horas. Municipalidad de Rosario.